Buenas noches Chacalí Buenas noches Chacalí Este tema va dedicado a nuestro mayor fan y a todos los que vinieron a ver más hoy ¡Vamos Che! ¡Vamos Che! Buenas noches Chacalí Buenas noches Chacalí Buenas noches Chacalí Y me sigo aquí, no voy a venir, no olvides de nuevo. ¡Vamos, perra! ¡Venir! ¡No me andará diciendo que me sentara en eso! ¡Venir! ¡Venir! ¡Vamos, perra! ¡Venir! 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 Y de a ti, a los zapasos Y me pides si nunca sucedió Si me levantas ahí Y de a ti, nunca me pides Y de a ti, me pides Y a ti, nunca me pides Y de a ti, nunca me pides ¡Suscríbete al canal! 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 Saca de ese sombrayón Se oyendo el viento Limatizando A ver el grito A ti que es mi rama de la sombrilla Que son que brillan y de la guilla Y me lo traje a salir Ese mundo que fue será Ese mundo que vino Ese mundo que fue Y se la 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 Gracias a ti Ahora si Este es el momento Que no me gusta del show Porque es donde parece un buen hecho Y todos bailamos A ver Listo Quilombo Quilombo Llega Un, dos, tres Eso Que lindos que son Fuerte el abrazo para todos ustedes Gracias por esta noche Ya nos vamos despidiendo Somos Maniquí Banda Pueden encontrarnos en Facebook En Instagram En Spotify En Youtube Y también puedes encontrarnos en su corazón A ver A ver A ver A ver A ver A ver que no cuida su paz se esconde el sol no encuentra lugar no queda nada más que esperar que avión se apriara y nos libre de ver más creo que soy hoy para que te llamo pronto a volver más te dar si no dejar me has olvidado vamos a lograr juntos al mar y no me digas otra vez que no si no le encuentras una solución no mi amor única es no cantar es que hagan los cofes hoy van y me quieres te salva no te desesperes lo que de hoy no quita su paz se esconde el sol no encuentra lugar no queda nada más que esperar que avión se apriare se apriare se apriare si no me hagan los cofes y no me digas otra vez que no no me hagan los cofes 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 no también me hagan los cofes no me hagan los cofes no me hagan los cofes no me hagan los cofes ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 en cualquier momento, que el universo o quien quiera que sea los hago mal, chao. Si las estrellas te candilan y no ves, si las orillas te están pisando, si los caminos se frenan y saben que ven, que llévanme, llévanme. Si las estrellas te dicen, si las orillas te dicen, si las orillas te dicen, Un lugar que va a pasar ¡Chao! ¡Chao! ¡Luces! Así hacemos la foto. ¡Excelente! ¡Excelente maniquí de Concordia! A ver cómo los despedimos. Fueron los ganadores del concurso para ser teloneros de la Bosca. Y ahí están. Los saludamos, así se llevan el recuerdo de todos ustedes. A ver, viene alto el aplauso, maniquí. Gracias, maniquí. A ver, invitamos a Pedro, ahí está el intendente por acá, que venga a sacarse una foto con los chicos de maniquí, los teloneros de la Bosca. A ver, ahí todos tenemos que salir en la foto, ahí en el fondo. Allá arriba en la tribuna, a ver. Ahí está, ya estamos listos para el gran cierre de la cuarta edición de la Fiesta de la Amistad. Y no podemos despedirnos sin agradecer a toda la gente que trabajó para que este evento salga tal y como estaba previsto. Y fundamentalmente a los vecinos, sobre todo a aquellos que están desde hoy temprano, desde las 3 de la tarde aquí acompañándonos en las diferentes presentaciones musicales. Muchas gracias a todos por venir, a las autoridades, a la gente del Club Vélez, que una vez más abrió sus puertas para que podamos realizar este evento. A la gente de OK. Gracias, Carlos. Gracias, Salina. Hay gente de Chajarí aquí que quiere fiesta. Gente que vino de Mocoretá, de Federación, de Villa del Rosario, de donde vinieron a ver luces para que todo el mundo se vea. Aplausos por el cierre, señoras y señores, nos tomamos 10 segundos con Salina y nos despedimos hasta el 2020, en lo que será la quinta fiesta de la amistad. Gracias a todos por venir a festejar la amistad, la onda que estaban esperando, la fiesta para cerrar la semana de la amistad en Chajarí, la trae y le damos la bienvenida con un aplauso bien grande a La Mosca. Gracias a todos por venir a la amistad. Gracias, Carlos. 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 Bueno, ahora tienen que encantar ustedes. Así que creo que esta es la sala. Todos los con las manos aquí vacías, ¿verdad? ¿ Esazentas? ¿ivo es la sala? Tuæs así pues las en 2010. ¿Ves María Barra? ¿Vasmi a Apoyoacx? ¿Hasta la cabeza? ¿Ves de la cabeza? ¿ поз meуч sales de esta noche hay un cabello en la cabeza? ¿Vas David Blanco? Todos seremos un amor que nos conviene a la vida Todos seremos un amor que nos rompe el corazón y nos conviene a la vida Todos seremos un amor que nos conviene a la vida Todos seremos un amor que nos rompe el corazón y nos conviene a la vida Todos seremos un amor que nos conviene a la vida Todos seremos un amor que nos conviene a la vida Todos seremos un amor que nos conviene a la vida Todos seremos un amor que nos conviene a la vida Música ¡Suscríbete al canal! 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 Y dice Por eso yo te doy 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 Párensón, los de sucesos de agón La verdadera vida, los de sucesos de agón ¡y nos vamos! ¡y nos vamos! ¡Chamos de regracia! ¡Uy! ¡Viva! ¡Viva! La chica que te gustaba ni siquiera que... ¡Viva! 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 La chica que te conocí en esta reina del lugar Pensaba con tus amigas, no parabas de bailarte ¡Qué lindo que te metes! ¡Qué lindo que te vestís! ¡Ay, bonita! Con esos ojos y miras me derrotes Toda la noche mirándote Toda la noche siguiéndote Te quedo con las mujeres Todas las vidas se vienes Toda la noche mirándote Toda la noche siguiéndote Te quedo con las mujeres Todas las vidas se vienes ¡Cuba! ¡Viva! 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 Toda la noche siguiéndote, detenme con las mujeres, todas están fritas, son dueles. ¡Sí! 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 Toda la noche mirándote, toda la noche siguiéndote, detenme con las mujeres, todas están fritas, son dueles. ¡Sí! 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 ¡Entra las mujeres! ¡Es queặy con las mujeres, todas las vidas son dueles! para todo lo que ven que la cantamos está llena de chicas lindas un día las van a pegar vos sabés pero es cierto las chicas lindas son crueles porque nos ignoran por eso viste que te ponés como invisible monta una zapatería hay una chica hermosa no te ves no te ves es como que miran a través de un video nosotros somos hace como 25 años que estamos dando vueltas y una de las primeras canciones que escribimos fue esta que en realidad era toda pura imaginación después más o menos nos acercamos nosotros siempre nos vimos como si fuésemos unos marineros dando vueltas alrededor del mundo con nuestra música y subidos a cada uno a algunos instrumentos la guitarra, el bajo los vientos incómodo, incómodo el contrato con la batería cruzando el mar y yo al lado bueno, entonces hicimos esta canción que es un scam que se llama que se llama marineros que buen video que tiene, fíjate que se llama que se llama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy un barracho bien borracho Olvidarse de su amor No me digan que soy loco Solo quiero a esa mujer ¡Sacame! 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 Ahora sí, ¡todo el mundo mover el culito! En medio de esa curiosa ciudad, hay un cañón de la vela, se ve los cuerpos de lejos brillar, con esa barra de mujer. En medio de la piel a copicar, esa brisa linda, donde la gente se pone a barra, donde la gente se olirá. Hoy es todo el peor que hacer, pero no es lo que mandará. Vamos a gritar Señor, hasta que no te vengas. Hoy es todo el peor que hacer, pero no es lo que mandará. Vamos a gritar Señor, hasta que no te vengas. Vamos a gritar Señor, hasta que no te vengas. No hay noche esa por llegada del final Y estamos todos cansados Que nadie venga a tener comida Esa fiesta bocura Porque hoy es tu feo de ser Que no es tu mañana Vamos a gritar el centro Hasta que no te dejarás Hoy es tu feo de ser Pero mejor que mañana Vamos a gritar el centro Hasta que no te dejarás Vamos a gritar el centro ¡Ey! ¡Ey! ¡Quitame un poco con las manitas al día! ¡Bien alto! ¡Bien alto! ¡Bien alto! ¡Sara Popular! ¡Quién llegó el cabrón! ¡Ey! ¡Bien alto! Si te потребa de ser ¡Suscríbete al canal! 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 Bala, bala, baby, yo te digo mi compadre Y esta niña se nos parece un plato de sol ¡Ahí viene! ¡Para, para, para! Ay, pará, que no... Dan más una foto. Foto. Un fotógrafo. Foto y un fotógrafo. ¿Viste que los fotógrafos se van a la mierda? Sacan 5 fotos y se van a la mierda a los casamientos, cumpleaños, tontos. ¡Ahí está el fotógrafo! Bueno, vení, sacá la voz. Va, viene. Señor. Venga, venga, vas a sacar la foto vos. Vení, mi vida, vení. Dios mío. Venga, mi amor, suba ahí. Bueno, ¿cómo nos ve el cuadro ahí? Prende la luz. ¿Estamos todos? Sí. Ustedes van a encargar el loco así. ¿Están listas? Sí. Dicen que tiene un rollo de 24, que están los 23. ¡Música! Díganme, divina, divina. ¿Qué para él? ¡Díganme, divina! Díganme. ¿Díganme, divina, divina, divina? ¡Díganme, divina! Díganme. No, 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 no. Díganme. pero estudiando con el teléfono. Bueno, ponelo en foto. Vamos a hacerlo más cortito. Yo digo... Un, dos, tres... ¡Baila para mí! ¿Ok? ¿Y qué hacemos? Hay que tener foto. Un, dos, tres... ¡Baila para mí! La televisión es una mentira. Así que tú piensas. Eh! I time. ¡Baila para mí! Y encima del track, porque quería le soy mentira. Nunca me avisa. Puesa, lo que queremos les misschien. Puesa, lo que Walka. Puesa, lo que te hablo, Turningle. Que tú vas a disparar. ¡Gracias! También si bien. discounts tienes que resolver. ¡L탄 deETO, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo el mundo aplaudiendo conmigo! Ustedes de nuevo ahí. El de Rosas. El de Amarillo. Allá la señora ahí. La señora de este ojito. A vos, a vos te digo, a vos. Es un aplaudir bueno seguir. Muy bien. Un poco atrás, ninguno va. La chica me está entregar atrás a ver las chicas. Las chicas. ¡Está todo el mundo aplaudiendo! ¡Todo el mundo saltando! ¡Santando! 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 ¡Valene! ¡Santando! 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 ¡Hey! Yo, 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 más fuerte, yo, 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 yo. ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, vamos ¡Gracias! Baila para mí Baila para mí Baila para mí Baila para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Pero vos tiene mucha pulenta, pulenta, pulenta... Tiene coreografía también, escuchá Vamos a hacer la coreografía Dale querida Barraca, vamos a ver Mirá, mirá Es fácil, eh Las noches, las noches Tendré sabores Tienes que decir Confirme de La manera más sencera Y poder que se cruza Pero cuando me miras con esos ojos Pero cuando te parás cerca de mi Mi pobre corazón se pone loco Miatribe EsquTI ¡Gracias! San Hernández Más knowlos Más knowlos Más esfuerkas Pero los 7 minutos ¡Lo ante vén Te ven La manera más Recuerda ¡Shit! 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 No hay confianza, no hay buenas buenas intenciones ¡No, no! No pretendas tu control en un pastel Es que importa y dónde pasa por mi mente Los besos más indecientes son los que me quiero ver Cuando me desees de tu mano no hay boca Si no me das solamente imagina Que mis venas se ponen dentro del río Quiero comer de la hoja sin que las bebés ¡Y con el patate de Javier! Quiero comer de la hoja, quiero comer de la hoja Quiero comer de la hoja sin que el padre me despido Quiero comer de la hoja, quiero comer de la hoja sin que el padre me despido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esto lo hacemos siempre Porque es el único paso que hemos aprendido Perfecto Pero nos sale el tiempo Para allá, ¿no? Para allá ¡Como! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Están listos para el juego más grande del mundo! ¡Están listos para el 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 mundo! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias. ¿Tiene la foto? ¿Tiene la foto? ¡Ay, Dios! Bueno, muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias a toda la gente de Chajarí, la gente del hotel, que nos han atendido fantásticamente hoy. También en el restaurante. ¿Viste lo que da el documento? Bueno, son una lija, no tienen límite. No sabía dónde lo meten. Somos una ballena. El asado parece crí. ¿Viste? Bueno, a todos ustedes, gracias por venir. ¡Elojamente! Estoy trabajando, mi amor. No, no me olvidé qué iba a decir. No. Hoy es un día muy importante. Bueno, ayer es el día de la amistad. El día de los amigos. El día de esas personas que elegimos y que no nos caen, ¿viste? Como pedrudo de regalo. Tuyendo a los hijos, puñados, parientes, esposas. Bueno, esposas elegimos también a veces. Pero con los amigos casi nunca nos equivocamos. Así que, hoy tenemos aquí un montón de amigos más. Tampoco les va a venir a contar de usted las cosas que le pasan, los quilombos que tiene con la mujer y eso. Pero somos amigos. Gracias por venir. Feliz día del amigo para todos. Qué buena fiesta esta. Es un muy buen motivo. Gracias, Pedro. Gracias a todos los que están por ahí. Hoy dije federación, iba a federal. Gente de federal. Que está por aquí, gente de Montpeletán también. Que hemos unido muchas veces. Pará, mi amiga, que estoy trabajando yo. Ven y trae, por ser algo. Ven y trae. Quiero presentarles a... Primero agradecer a toda la gente el sonido y las luces. Buen trabajo, muchachos. Un aplauso. A nuestros técnicos de asistentes. En las luces, el señor Pablito de Brutus. Muchas gracias. Carancho. No, perdón. Pablito en el sonido y Carancho en las luces. Bueno, a ese les suelo equivocar. Operador de monitoreo. Guillermo, ¿dónde estás? Guillermo. Muy bien, Guillermo. Guillermo Monverti. Gran Monverti. Los asistentes. Viquinco. Tendré que tener un nuevo look. Rácila. Un aplauso para Viquinco. Y bueno, ¿es lo que está por ahí? Ellos son los que arman y les arman a todos donde laburo. Así que un aplauso para ellos siempre. En el Día de los Amigos me los pudimos saludar. Y a todos ustedes, queridos amigos de la banda. Feliz día para todos. Bueno, vamos a matar. ¿Quién votó? A la banda votó. En el trompón el señor Marcelo López. En la primera y la segunda trompenta el señor Raúl Armando Mendoza. En la primera trompenta el señor Pablo G. Yotisera. En el saxofón el señor Julio Ricardo Pras. En el bajo eléctrico el señor Adrián Alberto Sionco. En la guitarra el señor Martín Carrosa. En la batería el señor Fernando Javier el Conde Castro. Y en la percusión el señor Mariano el negro Balcarce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo prenderé tus cartas para no verte más Para no verte más Yo prenderé tus fotos Yo prenderé tus cartas para no verte más ¡Vamos, sí! Yo prenderé tus cartas para no verte más Yo prenderé tus fotos Yo prenderé tus cartas para no verte más Yo prenderé tus cartas para no verte más ¡Vamos, sí! 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 ¡Vamos, sí!